Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Agui Necro, bienvenidos de nuevo a Hearthstone Bueno gente, hoy vamos a jugar un poquito con el lock Que me apetecía bastante, vamos a jugar una zoo Denominada Discard Lock Que es la zoo de esta expansión, bueno hay Diferentes variantes, esta es una de ellas Os voy a enseñar un poquito pues, aunque lo estéis viendo ahí Más que nada las nuevas cartas, no que tiene Bien, empezamos Tenemos un avisario Diabrillo en llamas, este diablillo Que cuando descartamos una carta, robamos una carta Escudero argenta Fuego del alma Habitante poseído, bibliotecaria Descartamos una carta aleatoria cuando entra el juego Y cuando muere, robamos una Lobo alfa, malabarista Y aquí tenemos el rabasaurio, que es una de las nuevas Por dos es un dos, dos Si tienes dos o más bichos, se adapta Y esto pues dependiendo de cuánta que te estés enfrentando Y tal, pues le puedes dar en un momento dado que no pueda ser Objetivo de hechitos y habilidades Le puedes meter, por ejemplo, a mesa limpia Contra, por ejemplo, a lo mejor Algún tipo de mazo, eh, viento furioso Más ataque, más defensa, veneno De todo, ¿no? Concejal de la villa oscura Para un bicho que, como lo dejas en mesa Se va hinchando bastante El golem de la vajilla Que nos interesa siempre, pues, descartarlo Para jugarlo gratis Defensor de Argus Y esta nueva carta Es una de las estrellitas del mazo Por cuatro es un 4-4 Cuando entra el juego Sacrificamos un esbirro Y se adapta dos veces Las combinaciones que puedes hacer Son realmente brutales Desde sigilo a pegar dos veces No puede ser objetivo de habilidades Que sería lo suyo también Y... Y pegar dos veces O más ataque, etcétera Y guardián apocalíptico Esto es Hay alguna variante De Zoo Que tiene un poquito más de descarte Que te lleva a lo mejor también La sucubo y tal Sobre todo porque Mete la nueva legendaria Por dos es un 2-2 Que cada vez que la descartas Gana más 2-2 Y vuelve a tu mano Haciéndole un camión Así que bueno Vamos a dar alguna partita, gente A ver a qué nos enfrentamos Un druida Comentaros también Que he estado probando pues Un poquito el priesh También el... El hunter Algún macillo por ahí Alguna cosa Vale, esto no me desagrada Quitamos el fuego Y el lobo Me lo estoy... Estoy por quitármelo Y que nos den un drop A lo mejor... No lo sé Me lo voy a quitar, venga A ver si entra algo bueno No está mal Vuelve el lobo El lobo quiere estar con nosotros Ya está Es lo que hay Tenemos un buen turno 1 Un turno 2 El 3 No me gustaría bajar el gol en ese Pero bueno Si no nos queda otra A ver qué juega Empieza rampeando Empieza fuerte No, papi No está mal esto Venga, va bien A ver qué nos baja Tradeamos, etcétera Vale No está mal Puedo... Puedo... A ver qué opción es Oh, ahí está lo bueno Quiero tradear Mejor Venga Siguiente turno cae padre Del tirón además Escudo divino y provocar El tema es que si aquí tengo que sacrificar un bicho ¿Cuál? Me ha jodido aquí Bastante Bastante Me pregunto Porque no le puedo limpiar A no ser Que le pegue un tiro Me la puedo jugar a eso No, no puedo matarlo ¡Ah! ¿Cómo hacemos esto, coño? Voy a tener que perder este bicho, yo creo Muy a mi pesar Hagamos otra cosa mejor ¡Genial! Vamos Bien, bien No ha estado mal No ha estado mal Ha salido más o menos decente No quería quitarme el avisario Para que me pudiese tradear este fácil y tal Ese tirito ha sido clave A ver si me entra cualquier cosa Y hago aquí un 2x1 Bastante importante Vamos a ver qué tal Este para quitárselo lo va a tener complicado Bastante Me parece bien eso Me parece genial Perfecto Bueno Esto está mejor La verdad La pregunta es Se lo tradeo ¿Por qué no? No quiero oír historias Vamos a tradeárselo Tenemos la mesa ahora mismo Que esto es un puto camión O sea Prefiero hacerlo, sí Y ahora ya vamos Robando, bajando cositas Y nos recuperamos Esto va aquí de canteo Esto va aquí de canteo Ah, cabrón Vale Vamos a ver Que invoque dos plantitas Por ejemplo O viento furioso Vale Vamos a ver aquí Vamos a tradearle algo Venga, bien, 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 bien No va mal, eh No va mal A ver, este le puede haber puesto Viento furioso Y si está protegido Pues va pegando de 4, ¿no? Pero Por si me limpia, ¿sabes? Tener un par de fichitas Un par de token No está mal Cuidado Habrá que matárselo En verdad, no Si quiere tradear Que lo haga él Es momento de ir a full Se lo podía haber tradeado Con este y con este Pero de esta manera Aquí tiene que meter un hechizo Y este que mate al que quiera Me da igual Bueno, me da igual Es relativo Pero bueno Que si me limpia Va a tener algún bichito también Venga Perfecto Este de dónde ha salido Ha salido de Ah, que se lo ha dado El bicho Pananam, pananam Pananam, pananam El bicho ese es que con Con lo de que no puede ser El objetivo de hecho Y dos habilidades Contra ciertos mazos Está fuerte No, no Este será el de town Seguramente Aquí mucho cuidado Hay que ir a saquísimo Yo creo Me tiene mucha presión Nos quitamos esta El bicho este Aunque sea coste dos Es turno tres Casi siempre Casi siempre es turno tres A no ser que tengas moneda En turno uno salas con dos tontos Uno uno Y en el siguiente Ahí sí Eso sería lo perfecto Pero ahora no lo voy a bajar Lógico A ver si hace quest Puedes ser piratas Ojo, eh Que me estoy yo flipando mucho Y puedes ser piratas Claro Ahí lo llevas Ahí lo llevas En ese caso Vamos a jugar doble avisario Vamos a jugar doble avisario Vamos a ver Este puede ser aquí un camión Y liarla Perfecto Perfecto Genial Vamos a ganar bastante mesa Veneno Ojo, eh O dos plantitas Mejor veneno Pues si me baja un camión Lo tradeo Bueno, un camión Ya me entendéis Como eso, por ejemplo Lo mato Pero vamos, del tirón Vale, le estamos ganando la mesa Este todavía no va a caer De momento yo creo que no Vamos a ver Que tenemos aquí chichilla Gente Puedo jugar esto y esto Cinco manas Arma Va, acabé Bueno Lo tiene chungo Lo tiene chunguido La verdad que sí Papá Ha venido papá Ha venido papá ¿Eh? Papá Lo vamos a jugar Primero pego No puede ser objetivo Sigilo Hasta el siguiente turno Y escudo divino O viento furioso Viento furioso Le pego lo más grande Aunque escudo divino Venga, vamos a ir a saco Hay que meterle cañita A este tío ya Hay que reventarlo Que son piratas Sabes lo que te quiero decir Hay que meterle ya está O sea, ya está hecho O sea, no No puedo estar a la con tonterías Que me quiere pegar Que me pegue Yo ahora voy a meter un taunt Aquí a los tontos Vale Va el tío a full Me parece correcto Vamos a ver Hay que meter taunt De hecho Vamos a ver Le voy a meter diez Y le voy a meter lo más grande Espera tu momento Porque no me interesa A lo mejor Hacer eso Se lo tradeo yo creo Aquí este taunt Tiene que pasar por aquí Vale Está muerto ya Está muerto Venga, bien Y con todo Y con eso Es que Los warriors de piratas Ya lo habéis visto Mete unas hostias De escándalo Pero de escándalo Si te gana la mesa Él en early O lo que sea Pues me va a reventar Porque luego yo ya voy a la contra Tengo que estar robando cartas Perdiendo vidas Vale Pues contra rogue Pues dependemos De si hace el combo rápido Básicamente Si ya sabemos Como funciona Si lo consigue Pues estoy fuera Voy a quitar todo esto Aunque este no está mal Con moneda Pero como me entre mierda No está mal con moneda No quiero ser greedy tampoco Esto está muchísimo mejor Muchísimo mejor Muchísimo Primer turno Este y este Y segundo este En la clave Este y este Para que Por cojones Haya un bicho vivo No me lo va a matar No debería poder Vamos, no Poder puede Pero Tiene que liarla grande Con doble pirata Y arma Vale Puede ser una salida muy fuerte Esto Va a ser mejor En vez de Vamos a jugarlo bien Porque de esta manera Es casi imposible Que mata O sea No puede matar a los dos O sea Tiene que matar Cuatro bichos Este que se muere Y este que tiene escudo divino O sea Tienes que matar a cuatro Si bajo este Si que me lo podría matar Y me jode la curva Pero ahora mismo Verás Ahora bajo este Aunque puedo Espérate un momento Si vamos con esto A ver que le puedo poner Que está interesante Salud Ataque Dos plantitas A lo mejor Pero lo de las plantitas Hay que tener cuidado Porque puede hacerme abanico Me puede joder ¿Sabes? Le voy a meter Tres de salud Por si me baja cosas Para ir tradeando Tengo que ir a O sea Si yo consigue la quest Pronto Ya me doy un paseo Tampoco tengo bichos totes Ese cabrón nos jode Pero bueno Lo voy tradeando con este Un poco En verdad Vamos a ver Me gusta Me parece correcto Me parece bien De momento en la quest Poca cosa Pero Ese cabrón Incluso tiene que morir Pero ya Esto puede ser Partida Me quito a este Oh Sergio Que mal Que mal Lo he jugado Gente Que mal Que mal Que mal Oh Pensaba que había bajado Ya el malabarista Chaval Podría haber perdido Con eso Vale Cuidado Estoy por jugar esto Ya directamente No puedo Esperar A más Que suerte he tenido Con eso Si no Me hubiese ralentizado Un poco A ver Depende de lo que me entre Me interesará Descartar o no Vale Venga Venga Que no vamos mal Un 10-10 Te cazas Un veneno ¿No? Bueno Vamos a ver Esto es complicado Porque si ¿A quién mato a este? Que luego me iba a ciclar Necesito el veneno Como sea Pero es jugársela Mucho también ¿Quién se atreve En un lugar Bien jugado Bien jugado No quiero Tenemos taunts Bastantes Vamos a poner Vamos a ir a cabeza Ahora Ya no puedo No puedo perder más Vale Tengo que ir cabeza ya No puedo hacer otra cosa Y poner taunts Como un tonto Y que este mate Es que si Banjo al otro Y lo sacrifico Si se come Un eviscerate ¿Qué? ¿Sabes? O sea Depende un poco De lo que me salga Si me sale el veneno Pero claro Me tendría que salir veneno Y mil mierdas O sea Quiero decir Que no sea objetivo De hechizos y habilidades Por ejemplo Una combinación perfecta A lo mejor O sigilo También ¿Sabes? Pero por si acaso Para no jugármela A que me pueda salir Una mierda En plan Tres de ataque Y yo que sé Bueno El tío la ha liado ¿Eh? Bala desesperada ¿Qué cojones? No sé qué ha hecho Voy a poner taunts a muerte Aunque Vamos a ver Espérate Pongo taunts a saco A tomar por Vamos cabeza ya Tengo que ir ya O sea No puedo perder más cosas Tengo que ir a saco ya Si empieza a limpiar Y tal Que lo haga Tiene que limpiar Mucho también ¿Qué hace? Me mejora eso ¿What? Cuidado que me he tuntado Untao ahora Me humilla No, no, no No sé lo que está haciendo Cuidado Un 10-10 Ha vuelto 10-10 Cuidado Es un mazo muy bueno El tema del mazo Que tienes que Porque mucha gente se cree Bueno Ahora ya no Porque supongo que la gente Ya sabe jugar bastante Pero cuando lo comentaba Vamos a jugar una partida más Aunque perdamos o ganemos Vamos a echar una más El tema de la zoo sobre todo Es saber Cuando tradear Y cuando no Y que tradear Y con que Yo todavía estoy muy oxidado Yo todavía estoy muy oxidado Sé que los plays No los hago al 100% bien Pero Cuando jugaba yo la zoo Es el único mazo Yo creo Sinceramente Que siempre está Os lo he dicho muchas veces En todas las expansiones Siempre Siempre está en todas De una forma u otra ¿No? Y bueno pues Yo creo que se basa en eso En early Ganar el control de la mesa Contra de los inteligentes Y luego reventarle al tío Cuando ya el otro ya Está ahogado ¿Sabes? O aquí se puede liar una buena Puedo jugar esto Y si me sale esto ya Pues hoy Tengo el día completo Me explico Pero si se va esto Pues quizá no Vamos a ver que mazo es Puede que no sea de quest O si Si es que Vale Me has jodido niño Mira Si yo ahora bajo esto y esto Le meto una presión en mesa Que alucinas Dependiendo lo que robe Me la voy a jugar Es que no tengo play O sea no No tengo otro play Es lo que hay O sea no Robo y le doy turno Prefiero meterle un poco de presión A ponerla Me lo va a hacer rápido Con los elementales Yo creo Me la puede liar bastante Yo no he tenido una salida Relativamente fuerte Ese ha sido también el problema Los taunt El avisario Hace muchísimo El avisario hace mucho Contra rogue Es un mundo Porque vas poniendo tontos Y el 1-3 Pues le puede costar A no ser que tenga el backstab ¿Sabes lo que te digo? Se lo sube y lo vuelvo Me la lía eh Pierdo la partida aquí Con ese tío ¿Cuánto es? Un 8-8 Algo de eso No tengo nada que hacer Despacio eh Que igual si Despacito que igual si eh Igual no le queda nada Me lo hago eh Bueno me lo hago Le voy a ganar Él ha perdido todo O sea Él no va a hacer la quest Yo creo No la va a hacer Ojalá se descarte esto Y así que se irá Ojalá se descarte esto Por favor ¡Ah! No está mal eh Pero el tío Ya no va a completar la quest No la va a hacer O no debería eh Estoy a 14 vidas Vale Pero puedo 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 Dependiendo lo que tenga Él en mano Claro ¿Qué ha hecho? ¿What? ¿Qué coño ha hecho? Ah que no lo he visto loco Bueno espérate Que esto está jodido ya Tengo que robar Yo tengo que robar a muerte Pero está complicado eh Esto solo Me la ha liado con ese Es que en qué turno ha sido eso Aquí tiene que tradear eh Tiene que tradear esto aquí Toma un trago conmigo Pero si no Pierde Igualmente estoy jodido Voy a perder yo Voy a perder Tengo que tradear yo aquí Ojalá vaya aquí el tiro Yo ya tengo que hacer esto Oh Espérate Aquí Bueno Vamos a ver Porque esto Estoy a nueve vidas Ya no puedo robar más Ya no puedo robar más Me muero Y si tiene un A ver Este lo tiene que matar Tengo que trago conmigo Tengo que tradear todo yo Ahora Bueno lo ha hecho Ha hecho la quest La ha hecho Al final la ha hecho La ha hecho Ahora ya sé que nada He perdido Hunter Aún así le he dado guerra Al final Ya nada Ya nada chavales Se acabó Que ya todo lo que le entra Es un 5-5 O sea no Lo bueno que ahora A ver Tiene la quest y una carta Pero vamos Igual robo Si ya me da lo mismo Si ya voy a perder Ahora tiene el 5-5 Se acabó Ahora sí que sí gente Madre mía Al final sí que ha hecho la quest El cabrón La hizo Con los putos elementales No era liado Le hemos dado guerra Con todo y con eso Pero Es que A mí lo que me ha reventado Ha sido El Bantlef ese Gasté muchos recursos Gente Pero bueno Hay lo que hay Bueno por aquí Lo vamos a ir dejando Bastante bien Un 3-1 Muy bien Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente Chao gente Chau